Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Vamos con nuestra zona especial a propósito de los muchos casos de personas que han desaparecido en las últimas semanas. Esto ha llevado a la población a interpretar que se trata de una auténtica ola de desaparecidos, lo que está ocurriendo en el país, con fuertes cuestionamientos a la respuesta de parte de las autoridades para el seguimiento de estos casos. Fior de Elisa Blanco habla con las autoridades, así como también con los familiares de algunas de estas personas que lamentablemente todavía no han podido ser ubicadas al día de hoy. Con el transcurrir del tiempo, la angustia y la desesperación se apoderan de los familiares de Mael y Suriel, quienes impacientemente esperan su regreso tras haber desaparecido el 29 de diciembre del 2020. Ella fue invitada por un amigo que ella conocía hacía años a visitar Río San Juan para participar en una fiesta. Partió a las tres de la tarde abordar un autobús de Caribe Tour, abordó su autobús. En el trayecto ella mantenía comunicación con amigos y con su ex compañero con el que tuvo un hijo. El señor Tomás Suriel Pérez narra que su sobrina de 37 años salió de su vivienda para retornar al día siguiente. Ella fue con la idea de participar en la fiesta y al día siguiente regresar nuevamente a su casa. Con la nostalgia que le invade, cuenta que Maeli llegó a su lugar de destino, quedó evidenciado por una cámara de seguridad. Llegó a Río San Juan, llegó aproximadamente a las 7 y 33, 35 minutos de la noche. Fue recibida en Río San Juan por el que la invitó, que es de apodo Gucci, es lo único que conocemos. En la terminal de Río San Juan hay un video donde carta la llegada de ella cuando se desmonta de la guagua y cuando es recibida por el tal Gucci, se saludan, tienen una breve conversación y se montan en un automóvil. Relata que después de ese instante, ella nueva vez hizo contacto telefónico. Ella vuelve y tiene comunicación. Esta vez la tuvo con el papá de su niño, que sí sabía que ella iba para allá y que iba a participar en una fiesta, pero ellos ya estaban separados. Suriel Pérez cuenta que tras Maeli ir a cenar con la persona que la recibió, se comunicó con un amigo. Después, ella fue al lugar donde se iba a hacer la fiesta. Estaba ahí en ese lugar. Tuvo comunicación con un amigo a nivel de chateo, de WhatsApp. Le mandó un mensaje escrito y le dijo a ese amigo que estaba en una fiesta y que la fiesta estaba muy buena. Desde ese momento, sin imaginar que sería la última vez que sabrían de ella, asegura, perdieron el rastro de Maeli Suriel, quien lleva ocho meses desaparecida. Y eso aconteció cerca de la nueve de la noche. A partir de ahí, hubo una incomunicación total con ella. Hasta el día de hoy. Nada, el rastro de teléfono, no volvió a llamar. El teléfono aparecía todo el tiempo desconectado. La incertidumbre y la agonía también invaden a los abuelos de Erick Daniel Cordero Guzmán. Nosotros aquí estamos destruidos. Estamos destruidos. Porque ese muchacho, ya usted sabe, es un anillo de la mano. Es una prenda preciosa que no ha desaparecido. Desesperado, pensando que quiere ver a pasar porque a algo le ha pasado. Doña Bienvenida Herrera cuenta que su nieto de 24 años, a quien crió, como de costumbre, el lunes 16 de agosto, a mediodía, se encontraba en su casa y que éste recibió una llamada que a ella le inquietó. Quitando el celular, eso no es celular. En altavoz, en altavoz, el celular hizo uno lo que dijo. Dije, mira, yo no cojo presión. A mí no me haga presión, oíste. No me haga presión que yo no cojo esa. Entonces, cuando yo me arriesgué ahí, cuando él se dio cuenta como yo estaba oyendo, entonces él se paró y se metió para acá, para la orientación. Cuando él salió, yo dije, ven acá, Eric, y esa llamada tan fea, que yo la oí aquí, dice, no, 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 no se ponga a pensar en eso ahora. Bien, va a quitarse un mosquito viejo. Pero así que habla, como esa lo que era, así no se puede, no la haga casa. Comenta que Eric no salió de la casa y que el martes 17, a mediodía, le dijo que saldría a hacer una diligencia. Entre su lloro, dice que nunca imaginó la tristeza que les venía. La angustia y la impotencia, dicen, se ha vuelto más inmensa tras informarles que su vehículo fue hallado calcinado en el batey Palabé, Mano Guayabo, horas más tarde. Yo lloro a cada rato, porque tiene que llorar a pesar de cuando me sale un canto y canto. Cuando nosotros vamos a ir, somos así, no podemos matar sin cantar. Yo sí estoy cositante cantando, pero eso es una falta que me hace ese muchacho. Que como está esta situación ahora mismo, de este bandado de delincuentes que hay, que por cualquier cosita, por lo menos por cualquier disparate que lo ofrezcan, se atreven a dañar el futuro a una persona que valga la pena. Aseguran que su nieto, Eric Daniel Cordero Guzmán, es un muchacho hogareño y trabajador que hasta hace poco inició el negocio como prestamista. Era licenciado en contabilidad, pero después, cuando la pandemia comenzó, él trabajaba en la casa, y ahí entonces lo pensionaron, lo liquidaron, le dieron su chelito, y es para que se puso apretada, ya te sabes. Porque es mi primer nieto, y lo criamos con todo el cariño, con todo el acotejo, le daban lo que comenzó a crecer, a él le gustaba mucho su estudio, y yo me motivaba más en mi mamá en cuidarlo más, porque había la aspiración de muchachito. A doce días de su desaparición, visiblemente tristes, sus abuelos manifiestan que su presencia hace falta en el hogar, y que lo esperan con ansias. Mantienen la esperanza de verle llegar a su vivienda, en el sector Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste. Están orando, todos los evangélicos, todas las iglesias están orando, los vecinos, todo el mundo, estamos esperando que ella aparezca. Dos días después, el jueves 19, el actor Andy Iturbides, salió de su hogar dejando el celular y su carro en el estacionamiento, con rumbo desconocido. Al joven actor, caminando con la cabeza hacia abajo, con camisa blanca, pantalón gris y una mascarilla negra colgando a su cuello, se le ve la última imagen registrada en una foto de una cámara de seguridad distribuida por las autoridades. Esta se registró a las 10.41 de la mañana en la avenida 30 de mayo. Iturbides es buscado por familiares y amigos. Sus parientes ofrecen una recompensa económica para quien dé con su paradero. Su hermana refirió que el comediante padece depresión, por lo que está bajo tratamiento y asistencia de médicos especialistas. La Organización Mundial de la Salud, antes del COVID, teníamos unas cifras estadísticas preocupantes. Cada 18 segundos en el mundo, cada 18 segundos en el mundo, segundos, se suicida un ser humano. Vino el COVID y esas estadísticas eran como consecuencia de la enfermedad depresiva, la peor pandemia. La enfermedad depresiva llevando al suicidio, suicidio por depresión. Vino el COVID y aumentó significativamente los estresores psicosociales. ¿Qué son los estresores psicosociales? El número de situaciones desgarrantes que el ser humano tiene que enfrentar desde que se levanta hasta que se acuesta o se puede tirar en algún sitio a descansar. Al creciente número de casos y denuncias han denominado ola de desapariciones que ha vuelto a ser de preocupación en el país. Y que ante la impotencia y en muchos casos la falta de apoyo de las autoridades, familiares se afianzan a los medios de comunicación y redes sociales. El versado psiquiatra Secundino Palacios explica que la desaparición de una persona no llega a ser superada por los familiares. La cultura judeocristiana que es la que nosotros tenemos, ver el cadáver y saber que murió y llevar el cadáver al campo santo o ir a la funeraria o ir debajo de la lona donde se hace como se hace en los barrios pobres. Pero ven el cadáver, eso es un alivio para la familia. El trauma de no ver un familiar desaparecido, perdido, no se cura. Porque siempre el ser humano está esperando que va a tocar la puerta y va a llegar. El ser humano interioriza que ya desapareció por el tiempo, que murió. Pero hay una resistencia interior, hay una ruptura con la cultura, ¿me entendiste? Al haber una ruptura con la cultura judeocristiana que es lo que es un valor social, entonces tú no te sientes satisfecho. Tú no te sientes satisfecho. El experto de la salud mental señala los traumas que podría generar la pérdida de una persona por desaparición. En la familia esos traumas pueden significar grandes desórdenes neurobioquímicos. Es decir, puede presentarse depresión en papá, en mamá o en los hijos. Puede presentarse un trastorno por ansiedad generalizado. Puede presentarse... ¿Cómo se va a manifestar desde el punto de vista clínico? Con insomnio, ansiedad, irritabilidad, pérdida del apetito o aumento en el apetito. El adulto puede asimilarlo mejor, pero va a tener que buscar ayuda profesional. Porque va a estar afectado de un cuadro depresivo. Va, sin lugar a duda, el insomnio, la irritabilidad cortical lo va a atrapar. La angustia sistemática, ese estado de insatisfacción, ese estado de... Ese dolor, porque la depresión duele. Y es un dolor inespecífico y difuso. Esos seres humanos necesitan mucho apoyo psicoterapéutico. Muchas horas de trabajo con ellos. Mucha comprensión del clínico y del entorno familiar. El diputado José Horacio Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter, también mostró su preocupación por las recientes desapariciones de personas que se han mostrado en los medios de comunicación, al tiempo que pidió a la Policía Nacional poner los recursos y esfuerzos necesarios para encontrarlas y darle paz a sus familiares. En tal sentido, Ana Jiménez Cruzeta, vocera de la Policía Nacional, asegura que están trabajando incesantemente para dar una pronta respuesta a cada caso de esta problemática. La Policía Nacional inmediatamente tiene conocimiento de eso, pone en marcha los equipos de búsqueda que pertenecen al Departamento de Investigación de Desaparecidos. Ese equipo es parte de la dirección de investigaciones. La búsqueda se hace siempre en virtud de que la persona está viva y la Policía Nacional continúa buscando a todas esas personas que están desaparecidas. La Policía Nacional no descansa, ni va a descansar, hasta dar con el paradero de esas personas. Cruzeta expone de la importancia de ir a realizar la denuncia a la entidad del orden antes de hacerla de manera pública. Cuando nos enteramos de que hay una ausencia, lo que recomendamos a las personas es que pongan su denuncia para iniciar de manera formal, porque hemos visto, y es muy bueno que también lo utilicen, que son las redes sociales para informar de que una persona, un familiar, un amigo, un allegado está en ese estado de ausencia de su hogar o de sus personas cercanas. Pero eso no inicia lo que es de manera formal el trabajo de la Policía Nacional. Muchas ocasiones en las redes sociales magnifican lo que es el real, diríamos, lo que realmente está sucediendo. Entonces, en base a eso, nosotros lo que pedimos es que tengan confianza en la Policía Nacional. Mientras tanto, estas familias continúan con la agonía y la desesperación en la búsqueda de su pariente, con la esperanza de poder dar con su paradero. La familia está destrozada. ¿Cómo va a estar la familia? Detrozada. Son afectados psicológicamente, emocionalmente, en todos los sentidos. Cada uno de ellos, y otros casos que no se han hecho públicos, atraviesan por la incertidumbre de desconocer el paradero de quienes hoy continúan desaparecidos. Es una triste realidad ver cómo afecta a quienes llevan días, meses y hasta años buscando a su pariente. Por ello, esperan recibir una pronta noticia por parte de las autoridades.